Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video de Arena Breakout Bueno amigos, en el día de hoy vamos a estar probando el nuevo mapa de El Valle Si amigos, el mapa de El Valle ha cambiado, le hicieron muchísimos arreglos Muchísimos cambios de ubicaciones, nuevas cosas Así que lo vamos a estar probando en el día de hoy para ver como es que es Por supuesto que lo voy a estar jugando a los máximos gráficos Para que ustedes vean pues como se ve en su máximo esplendor Y perfecto chicos Bueno, pues estamos aquí, el nuevo mapa de El Valle Se mira bastante bien, en tres solo Vale, ahí están viendo una nueva pantalla de De recompensas que nos va a dar el juego por alcanzar unos botín Pero no sé si eso se puede quitar o qué No sé si lo puedo quitar exactamente Bueno, pues vámonos muchachos A explorar por ahí Por cierto chicos, también estoy jugando con Algunos de los nuevos equipos que tenemos en el juego Las nuevas armas, como pueden ver ahorita traigo La Vince Bison Y también traigo esta de por acá que es el rifle mejorcito Que creo que trae esta temporada Y también traigo la careta polarizada que tenemos Vale, ahí ya estamos viendo un nuevo cambio Mira esa montaña antes no estaba ahí Yo no jugaba antes en El Valle La verdad es que este mapa no me atrae mucho la atención Aparte de que hay muchos camperos también por acá Déjame quitarme la careta Para que ustedes vean Sí, ahí como que Como que sí está polarizada, ¿no? La careta Genial Bueno, por aquí estas montañas no estaban Ya te digo yo que no estaban Mira por allá cambió bastante la estructura Esto aquí era diferente Era diferente ¿Sabes? Si era totalmente diferente Vamos a meternos por acá Para ver si nos subimos Y vemos un vistazo Más amplio Espero que no haya ningún jugador por ahí Probando la beta y me venga a matar aquí Simplemente Por yo andar viendo por acá También me traje nuevos objetos Por cierto Bueno, yo por aquí medio regalón, ¿verdad? Pero bueno, como no es No es el juego real Pues no pasa nada Este es simplemente la beta Bien, te voy a enseñar algo De qué es lo que traigo exactamente en la mochila Para que te veas Mira, te me traje el nuevo chaleco Este es el que más me gustó Este Este es armadura corporal y chaleco Míralo Tipo 4 De aluminio 15 espacios Y protege tórax Y Y abajo Digo Parte superior Y bueno, me traje las balas Todo eso Ah, también me traje la nueva granada Mira Estas son las nuevas granadas De Aturdidoras Estas son aturdidoras Bastante buenas, ¿no? Y el polarizado La careta polarizada Bueno Vamos a seguir, chicos Ahorita que veamos un bot Pues le disparamos Voy a dar un recorrido Opa Esto por aquí Creo que lo mejoraron Se ve como mejor ahora Bueno Vamos a ver por acá Por este lado Creo que no hay mucha cosa nueva No Vamos a correr con el cuchillo Para tener un poco más de velocidad Yo creo que no hay nadie por aquí La verdad Ah, bueno Hay un bot aquí Vamos a disparar La Vinson primero, chicos Que es la que más me llama la atención Espérate Déjame Tirarle Bueno, pero es un solo bot No vale Déjame ver A esta es la Vinson La que voy a disparar ahorita Mira los bots Como se cubren ahora Qué guapo, ¿no? A ver ¡Oh! ¡Súper estable! ¡Súper estable! ¡Buenísima! Ah, por cierto Me las traje Configuración por defecto No me las traje Tuneadas ni nada Simplemente como Diosito la mandó el mundo Bueno Como el desarrollador La mandó el mundo Bien Esto por acá por la playa Pues no tiene mucho cambio La verdad Son varios los cambios que hicieron Eso sí que Ah, bueno Sí que hay un cambio Mira Aquí Creo que antes no te podías Trepar por este lado No estoy seguro Ah, mira Por ahí hay un nuevo jugador Mira Un bote Seguro por aquí Va a haber extracción Por ahí hay un jugador Por cierto, chicos Hay nuevas físicas De movimiento En el juego también Algunos arreglos Algunas mejoras De movimiento Del personaje Déjame tirarme una de estas No me gusta andar por ahí Todo cojalaco Digo todo lento Y vamos a ver Y vamos a ver Ese jugador que anda por ahí A ver si nos mata O qué O nos hacemos amigos O qué pasa ¿Dónde estará? No es como que lo quiera yo buscar Pero si me encuentra primero Me va a cagar el video Ah, ya lo vi Ah, de hecho son dos Sí Son dos compas Que andan probando la beta Vamos a intentar Matarlo, chicos O mejor no, ¿verdad? Bueno Ojo Están enfrentando Un bot O Puede ser Equipo contrario No Voy a sacar esta Que la tengo con cargadores Porque la Bison No le traje cargadores Sí Son jugadores Que andan probando la beta Hasta andan cerutujiro Mira Pueden ser hasta robots Voy a matarlo Por cierto ¿Quién de ustedes está probando la beta? A ver Vamos a ver Cómo le llegamos Se movió Está por acá Mira donde va Bueno Pues vamos a seguir explorando Chicos Espero no No topármelos luego Sí Ellos andan por allí Jugando lo suyo Pues Aunque de todas formas Yo que pensé Que no iban a haber jugadores Mira Por ser la beta Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar La nueva Estalladora A ver ¿Qué haces? Oh Oh Es buena Matando Escuchaste la Estalladora Como que es buena Matando Vaya Aquí se me lagueó un poco Carajo 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 Pero aquí que es buenísima Matando Creo que son como robots Creo que son como robots Este es lo que más me gustó Vamos a explorar por acá Muchachos Oye El arma arrojadiza La verdad es que 10 de 10 Esos pudieron ser robots Creo que eran robots A ver De igual forma estoy grabando esto Súper tarde En la noche No creo que haya nadie Bien Quiero A ver La Bison La Bison La Bison contra el bot Oye Por lo que estoy escuchando También Hay como que Nuevo sonido De pisadas Hola Soy yo Mira Son super estables Estas nuevas armas A ver Vamos a tirarle Vamos a tirarle Que buena Incluso como que Incluso como que Los deja Heridos Es super buena Esta arma Este es la Bison Esta Esta Y la otra Que traigo equipada Es De las que más me gustaron Vale Si estoy escuchando Nuevos Nuevos sonidos De pisadas Vaya Tienen cero Retroceso Me hubiera dicho Son muy estables Me gustan Si Nuevos sonidos De pisadas A ver Acá En madera Genial Mira por allá Si que hay nuevos Escenarios Por allá Eso si que cambió Bastante Por lo que puedo ver Vale Antes de continuar Espérate Porque quiero Recargar mis Armas Que ya las tengo aquí Bien Listo Chicos La Bison Utiliza balas 9x19 De esas que utilizan Las La mp5 Creo que la mp5 Utiliza 9x19 No No estoy seguro Y También La otra Bueno La otra Es una nueva Bala especial Genial Vamos a Ir por aquí Ah Por cierto La Bison Nada más Tiene un cargador Si Un solo cargador Esa montaña Ya estaba antes Creo que si Oye Pero son super estables Esas nuevas armas Vamos a tomarnos Uno de estos Para no andar Por ahí Todo lento Me hubiese traído Una Una Inyección De las rojas Pero no la traje Se ve bastante bonito Esto por acá Chicos Nuevo mapa El valle Aquí si que hay cambios Este es el puerto Voy a quitarme La polarizada Porque me siento Un poco Así como que No sé Oscuro Si Esto por aquí Si que cambió Bastante Es un almacén Creo que aquí Va a ser un sitio Bueno Un sitio Jugoso Mira Ya hay Por aquí Puertas Genial Hay llave Mira Hay llave aquí Genial Ala Nuevo maletín Mira Tiene un dibujito Ahí Tenemos aquí La misma mierda De siempre A ver por acá Oye Los nuevos pasitos Los nuevos sonidos De pasos Se oyen espectacular Mira Por allá Una grúa Este aquí Es el puerto De antes Ya Otra grúa Por aquí 10 de 10 Por acá Más cajas Acá ya es el final Supongo que no te puedes Tirar aquí No Límite del mapa Ahora voy a tirar Otra de estas Está bonita Esta área Por acá Muchachos Si Me gusta Díganme ustedes En los comentarios Por supuesto ¿Qué les parece Esta nueva zona Por acá De el valle Genial ¿No hay puerta? Eh Hoy se metió En que sea una puerta No hay puerta De veras Yo que iba a entrar Al almacén Ah Por aquí Te puedes subir Mira Mira Por allá También veo cambios Por aquí Te puedes subir Y ahí Había un contenedor También te puedes Trepar Por aquí Mira Te trepas Por acá También Creo que tiene Dos pisos Este Este almacén Parece ser que sí Esto aquí va a estar bueno Sí mira Tiene dos pisos El almacén ese Ala Sí Aquí Van a haber Unos buenos Camperitos De los buenos Aquí Llave No Pensé que iba a ser Llave Pero no Tenemos un sitio Ahí de control Bueno para campear Por aquí Bueno para campear Oh sí Bueno para campear Ya estoy viendo Buenos sitios Para campear Muchachos Y el valle Que de por sí Es un sitio De camperos Ya no le digo De camperos Porque la verdad Es que aquí Yo entro Y me matan De inmediato Y ve Todas a ver Donde estaba Aunque ve La repetición Para ver Donde estaba Aquí está El nuevo sitio Chicos ¿Qué les parece? Me gusta Se ve bastante bonito Bastante diseñado Bien diseñado ¿Quién será el que hace Estos laberintos? ¿Quién es el maestro Que hace estos laberintos En arena break out? Me gustan Pero muchísimo Voy a tomarme Otra de estas Oye no me traje Muchas de estas Debí haberme traído Más Pero bueno A ver Vamos a ir ahora Al otro lado De estas murallas Si ya hemos explorado Toda esta parte De por aquí Si Ahora vamos a explorar Esta parte De por acá Y ya luego Nos vamos Simplemente Tenemos dos sitios Para extracción Ahí Lo vieron Aquí en el puerto Este Genial Vámonos Bueno Esto por aquí Se ve bastante Diferente La verdad Esto no estaba así Miren esa Esa es una máquina Para dispararle A las naves A las A los aviones Ah si Esto Full cambiado Por aquí Creo que por allá Te puedes trepar Incluso Por aquí no Pero por acá Pinta que si 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 Tomando altura Los francos Anoten Tomando altura Por acá Los francos Tenemos a alguien Por allá abajo Mira Es un robot Que pendejo Si son robots Como te das cuenta Que son robots Bueno viste Como chillan Como actúa O sea un jugador Ya me hubiera matado Ahí Oye 10 de 10 Estas nuevas zonas Aquí si me la cambiaron Vienen bien Los cambios En los mapas ¿Sabes por qué? Porque los sitios De camperos Cambian Los sitios De estrategia Cambian Así que Viene 10 de 10 Para no morir Repetitivamente Aquí ya por lo menos Voy a entrar un buen par de veces Y no voy a morir tanto Lo bueno de tener la beta Es que tengo la oportunidad De ver todos estos sitios Primero que todos ustedes Así que ya me voy a ir entrando A ver donde es buen lugar Para morir Vaya por aquí ¿Se puede subir? Si mira Bueno si Si se puede Ala que bueno Se puede subir Hasta por acá Oh genial Ah si Que bien Mira y por aquí también Hasta se puede subir Intentándolo Te trepas Ya por allá El límite de mapa Ajá Y por aquí La torre Había una torre La quitaron Ah no ahí está Ahí está la torre Vamos a ver ahora Esta área de por acá Muchachos A ver como ha quedado Esto por aquí sigue igual Vamos a ver el área Donde está la fábrica Ah la fábrica parece Que está diferente Mmm Si Se ve diferente la fábrica Vamos a ir a la fábrica A ver A ver que ha cambiado Por la fábrica Déjame antes ver Porque por aquí ¿Ves por qué te digo Que acá es sitio de campero? Aquí los francos se divierten Y más conmigo Mira Que nadie se caiga Por aquí Muchachos Que nadie se caiga Oye hay un sitio allá nuevo Vamos a ir allá luego Primero vamos a ir a la fábrica A ver ¿Será que? Bueno no me voy a arriesgar Porque después se caga el video Después se caga el video Así que Mejor bajamos por acá Por donde es Vamos a la fábrica Uff Hay una de bots Pero buena Uff Uff Adiós Buena Es buenísima Estas nuevas armas Están de locos Buenísima Mira el nuevo sitio Oh Que guapo La fábrica nueva Vamos a ir a la parte de abajo Para ver si También la han cambiado O que Oh Que bueno Que le apuntas Allá Que Viste que no tienen Casi que retroceso Estas armas ¿Por qué no le metieron Retroceso a estas armas? Mira aquí Para campearme a alguien Genial 10 de 10 Y por aquí Por aquí se puede bajar A ver Se podrá bajar por aquí No No por aquí no se puede bajar Ya te estás viendo La distribución nueva ¿No? Vamos a ver Aquí si se puede bajar Y No Tampoco A ver por acá No Una salida simplemente ¿Qué? ¿Será que le metieron Le quitaron el subterráneo? No creo Hay que encontrarlo chicos Oh Que bueno es ahí Oye ¿Será que le quitaron el subterráneo? Ah no Acá está Mira Allá está ¿Viste? No lo van a quitar Le metieron en segundo piso incluso ¿Ve? Ala Por aquí si que Hubo alguien Wow Ese de ahí no lo maté yo A ver Qué guapo Esa es la torre que estaba al otro lado Bien Vamos para el subterráneo chicos Y ya aquí cerramos Ah no Me queda una zona para ir Bien Bien vamos a ver Qué hay por allá abajo Espero que no haya jugador Ándala tío Qué bueno Lo cambiaron todo Sí Todo 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 Mira Incluso donde estaban las plantas antes Ya no está Déjame ver Esto es con llave Esto es con llave Ah pensé que teníamos una abertura aquí para salir Anda Buenos sitios Buenos sitios eh Esto se ve más Que todavía baja más Qué genial Sí mira Oh buenos sitios Buenísimos sitios por aquí Simplemente un cuartito Esto parece una celda Esto que hicieron aquí una prisión o qué Genial Por acá más nada Te digo que buenos sitios eh Mira por acá Ya aquí Para subir supongo No me acuerdo ni por dónde me metí Mira dónde está ahora Lo de las plantas Genial Ya acá habrá salida Parece que sí eh Sí sí como que hay una salida acá Mmm Ay más huecos Oye por aquí sí que hubo un jugador eh Bueno pues vamos a salir de por acá ya muchachos Ah hemos vuelto a la luz Genial Mira dónde sales Qué guapo Buen sitio Vamos a ir ahora a por acá Vale Eh Al sitio que vimos antes A ver si avanzamos por aquí Me gusta El nuevo mapa del valle me gusta Me acuerdo cuando cambiaron el mapa de De Cresta Norte Absoluta Nada Absoluta tontería la verdad No No cambiaron mucho el valle Pero este Este mapa de acá Sí que le hicieron Un completo rediseño Mira eso Una nueva casa Un nuevo barrio Creo que este es campamento de caravanas Qué guapo Miren nada más Ya me siento en un juego posapocalíptico 10 de 10 Patio del norteño Wow Vamos a meter Oye Vamos a tirarle una granadita aquí a este Eh No pasa Hay una cortina Hay una cortina Muchachos Vas a destruir el lugar Lo siento amigo Bien Vamos a entrar a esta casita antes De irnos Estoy viendo los lugares alrededor Se ve bastante bueno Esta es mi casa Por cierto Esta es mi mansión nueva Oh la la Tiene buenos huecos Eh Ah Sí 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 Señores Buenos huecos Esto ya me recuerda Como que Ah Y tenemos Tenemos por abajo What 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 Viste que las armas no tienen nada de retroceso ¿Dónde quedó el retroceso de las armas? Miren que tal panas Mira aquí con llave Estoy viendo varias llaves ya Vamos a subir por acá a ver donde salimos Esto parece ser el comedor aquí Por acá más puertas Oye Menos mal Me vine a explorar por acá Porque la verdad es que se ve bastante bueno Ese es el sitio ahí donde entramos antes Qué guapo Ya se me está acabando el tiempo Qué mal Wow Un gran salón por aquí Mira una chica ahí Un maniquí Acá A ver qué hay por acá Salida simplemente donde antes Y aquí Ok Volvemos Vamos a ir ahora Porque estoy viendo por acá otra puerta Que nos lleva Al sótano Aquí no hay segundo piso Este nos devuelve al sótano Bueno rincones para esconderse gente Yo digo para esconderse Ustedes dirán para matar Mira eh Ah este es el que maté yo Bueno y yo me voy por acá pues Si La verdad es que viene 10 de 10 por aquí chicos Me gusta Está bastante bueno muchachos Pero ya toca ir saliendo Vale Toca ir saliendo Pero la verdad es que está increíble Esto nuevo De El valle A ver Creo que ya hemos recorrido todo Norteño Casa pequeña La tierra de cultivos Desfiladero Estación de radio La casa de playa Costero el puesto Bueno faltaba estación radar Pero no creo que haya mucho cambio por allá Vamos a acercarnos a esto acá Ya simplemente para terminar Pues El video del día de hoy amigos Espero que les haya gustado Aquí la última Usada de la What the fuck No tienen ni un poquito de retroceso De veras eh Me gusta La Vinson Ostras Ya necesito ese agente Para sacar esa arma eh Bueno Vámonos chicos A por ese último sitio Y para afuera A pasar por ahí A ver que hay de nuevo por allá chicos El video Completito Todo el tiempo Pensé que me iba a tomar menos Pero no Bien vamos a utilizar la última ya La última lata Debí de haberme traído La inyección roja Pero bueno Vamos para allá Por aquí Por toda la esquina Si vamos a irnos por la esquina Ya que ya nos vinimos por acá Allá está radar Ah no Ese fuera de mapa Vaya Mi arma favorita La Vinson Esta de acá también eh La otra La otra que me traje también Que me gusta mucho Oye me quitaron bastantes árboles Por aquí había un montón de árboles Mira esta nueva zona por acá What Que bueno Buenísimo muchachos Por aquí ese camión Algunos camiones lo mantuvieron Esta zona por ahí también la mantuvieron Pero la verdad es que creo que cambiaron Casi un 80% del mapa Si como un 75 un 80% del mapa Han cambiado El nuevo mapa del valle chicos Que les parece Por allá ya estuvimos Allá está radar Allá es que no estuvimos Escucha como Como suenan las nuevas pisadas Eso me ha traído mucho La tensión sonora en el día de hoy Las nuevas pisadas Vamos a ver Miren una cosa Poco retroceso Pero la Vinson No tiene nada de retroceso A la Vinson se les olvidó Meterle retroceso Lástima que se acabaron las balas Porque Le hubiese presionado de nuevo Pero esta Esta si tiene retroceso Mucho Pero la Vinson no La ideal para bancos La Vinson Nueva zona por aquí La autopista esta Y el radar ya por allá Ya para terminar Bueno amigos Pues espero que les haya gustado Mira Ah parece que está fuera del mapa Creo Espero que les haya gustado Este nuevo mapa chicos Vamos despidiendo ya por aquí El gameplay del día de hoy Si es así Ya saben Marquen un buen like Compartan este video Con todos los amantes de arena breakout Para que se vean Pues El nuevo mapa del Valle Antes de que salga Para todo la beta Por cierto Si se preguntan Cuando sale la beta Por allá del 15 de abril Si mal no recuerdo Por allá más o menos Así como a finales de abril Creo que es En el próximo video Seguramente les diga la fecha Bien Aquí se sale ahora amigos Hasta la próxima Chao Chao